Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerde que sé Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura general para ellos y ella es el signo de cáncer, cariño. ¿Cómo estás mi Candy? Espero que estés muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido cáncer, la otra semana, el martes 13, el miércoles 14 y el jueves 15, voy a estar ausente, cariño, ¿vale? Entonces, no va a decir, Richard, ya no estás en el canal, no. Simplemente voy a estar ausente. Si Dios quiere, el jueves, el jueves de la próxima semana, el jueves creo que es 15, ¿no? Voy a hacer lo que es un super chat para contarles todo, ¿vale? Si Dios quiere. Simplemente para que no digan, Richard, los videos, los videos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Muy bien. Vamos a ver, mi querido cáncer. ¿Qué nos quieren decir como carta guía para vosotros con mucha fe? A ver, vamos a ver, cáncer, 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 pero esta semana hay super chat, así que no te lo pierdas, ¿vale? Es jueves, viernes y domingo, cariño. Que Dios, universo, me ayude, por favor. Una carta guía o carta consejo para mi cangrejito. Mucho sale la carta de la sacerdotisa. Por tercera vez me está saliendo, cariño, la sacerdotisa. Entonces, o tú, mi querido cáncer, vas a estar lidiando con una persona de elemento tierra, o posiblemente me están diciendo de tu evolución, de tu crecimiento también, ¿vale? Puede ser que esté vinculado también con trámites legales, o simplemente me están diciendo que vas a obtener algo con mucho esfuerzo, algo con mucho esfuerzo, ¿vale? O simplemente tienes que ponerlo más esfuerzo para ese proyecto, para ese trabajo, ese negocio. Es muy importante también, mi cangrejito, antes de tomar lo que es una decisión, piensa y medita, piensa y medita. La carta de la sacerdotisa también es una carta mayor. Entonces, a lo mejor de repente vas a estar reencontrándote con personas del pasado. Muy bien, vamos a continuar, cariño, como carta guía. Pero sobre todo, haz caso de tu evolución, cariño, de tu crecimiento, las experiencias de la vida. ¿Te ayudan a qué? A no cometer los mismos errores. Vamos a ver, a ver, mi querido cangrejito, con mucha fe, signos. Me sale un libra, me sale lo que es un leo, me sale un virgo, me sale otra vez libra, sagitario. Unito más, déjame, voy a sacar uno más. Y me sale lo que es un tauro. Muy bien, cariño, por Dios. Te enseño las cartas. Iniciales, a ver, mi querido cangrejito, iniciales, iniciales, con mucha fe. Vamos a ver, cariño, vamos a ver, cangrejito. La letra L, la letra R, la letra W o M, la letra P, la letra Y, la letra U, la letra E, la letra Q, cariño. Y la letra C, cáncer, por Dios. Tú no pierdes tiempo, guapo, guapa. Tú no pierdes tiempo. Por Dios, cariño, un poco más saco todo el abecedario. Es que de verdad, cáncer. Vaya historias que tienes. Menos mal que eres el signo más enamoradizo. Richard, yo quiero una relación formal. Yo quiero una relación seria, Richard. Pero veo que no dejas de comer, cariño. No dejas de comer. Siempre estás picando aquí, estás picando allá. Bueno, Richard, eso no es algo serio, ¿vale? No, solamente es una aventura, es un desliz, un pequeño desliz. Cariño, tu desliz parece que lo hubieran echado, yo qué sé, un litro de aceite o mantequilla. Porque siempre tienes desliz tú. Richard, me estás ayudando, me estás destruyendo. Te estoy ayudando, cariño, ¿vale? Vamos a continuar. A ver, te voy a sacar un mensaje del oráculo. Esto de verdad, la niña, el niño. De verdad, pisas suelo con mantequilla tú. A ver, ¿qué me dicen? Mi querido cáncer, siento que muchos de vosotros me han salido dos cartas. Mira, muchos de vosotros vas a estar de repente en reuniones familiares, en compañía de los tuyos. Te vas a sentir lo que es en casa, ¿sí? Porque esta carta me hablan de reuniones familiares, ¿vale? Me dicen, vas a estar muy contento, vas a estar muy feliz, vas a estar disfrutando de tus tiempos libres. La carta también que nos dicen del dos de oro, por llamarlo así, dos de cookies, me están diciendo. Yo veo con esta carta también, mi querido cáncer, siento que muchos de ustedes posiblemente vas a estar comiendo el fruto prohibido, ¿vale? Siento que muchos de ustedes, como todo lo bueno te llega, a lo mejor de repente también te vas a estar reencontrando con personas que solamente vas a tener algo temporal, ¿vale? Muchos de ustedes, cáncer, tienen pareja. Muchos de ustedes. Porque si no me hubiera salido esta carta, yo te diría, el mensaje, el oráculo, ¿vale? Yo te diría, cariño, disfruta de los placeres de la vida. Pero siento que muchos de vosotros posiblemente van a estar comiendo la manzana prohibida. Y luego te arrepientes, cariño. Vas a decir, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. No lo vuelvo a hacer, Richard, no lo vuelvo a hacer. Esto es pecado, Richard, esto es pecado. Y al día siguiente vuelves a comer otra vez. Es que de verdad, cariño, ¿quién te entiende? Vamos a continuar. A ver, por Dios, mi niña. Vamos a ver qué me quieren decir el cuenco tibetano para vosotros con mucha fe, ¿vale? Recuerda que es una lectura general. Empezamos. Ay, qué bonito, mi querido cáncer. Yo lo que te estoy representando a ti como si fueras un niño o una niña. Y te veo, cariño, que empiezas como a poner adornos. Te siento como un poco protegido y protegida. Siento que va a haber algún tipo de contacto con una persona mayor. Pueden ser padres, ¿vale? O familia. Vamos a continuar. Cariño, estoy viendo lo que es la estatua de la libertad, ¿vale? La dama de la justicia. Siento, mi querido cáncer, que muchas cosas se van a poner en orden lo que es en tu vida, ¿vale? Siento que muchos de vosotros también posiblemente vas a reconocer ya lo que tú quieres. Estoy viendo lo que es también el cordón ubilical, cariño. Entonces, como estoy viendo lo que es el cordón ubilical, ¿vale? Siento, cariño, que muchos de ustedes es una temporada de encuentros, ¿vale? No digo que te vas a quedar con esta persona o tú vas a coincidir o vosotros de repente se van a ver o van a conversar con tu alma gemela, con la persona con la cual tú has estado reencarnando vida tras vida, cariño, ¿vale? No es algo, no es una relación temporal, lo que es, supongamos lo que es en la parte material, en la parte física, esa es la palabra. En la parte física, casi me quedo sin voz. Siento que tú vas a estar coincidiendo con tu verdadera alma gemela, con tu llama gemela o con una persona con la cual tú siempre reencarnas vida tras vida. Con esto no te digo que tú te vas a quedar con él o con ella, simplemente otra vez se encuentran, ¿vale? Eso es lo que estoy viendo porque he visto lo que es el cordón ubilical, lo que nos une, cariño. Recuerda que todos estamos emparentados, cariño. Existe lo que es el hilo de la vida. Nadie llega a tu vida por casualidad o tú de repente no tienes un sentimiento tan fuerte por una persona porque a ti te sale. No, si tú de repente me dices, Richard, es muy extraño lo que yo siento por esta persona, a pesar que yo sé que tiene una historia, a pesar que no se para a la distancia, es porque esta persona, cariño, tú con él o con ella has tenido lo que es una historia en otra vida y se encuentran, ¿vale? Se van a encontrar. Hoy por Dios me pica la nariz. Son las energías. Vamos a ver qué más me dicen. Tú, tú, tú. El tarot, cariño. El tarot de la niu para mi querido cáncer. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Mi querido cangrejito, ¿qué me dice el tarot de la niu para ustedes? Estas dos cartas. Tenemos lo que es la carta del seis de pentáculos y la carta del seis de bastos, mi querido cáncer. Siento que tú vas a estar brillando en esta semana o en este mes, cariño. Vas a estar como yo que sé, cariño, por donde pasas, vas a dejar huella. Vas a estar en plan sorrío. Tu olor, cariño, tu olor. Todo el mundo lo va a sentir. Tu presencia. No vas a pasar desapercibido y desapercibida, ¿vale? Es como decir, wow, cáncer. Hoy estás guapo, guapa, atractivo, atractiva. ¿Por qué te digo? Porque mira esta carta, cariño. Te siento como un rey, como una reina. Y esto va a despertar el deseo o la curiosidad de alguien en concreto o simplemente de la persona con la cual tú vienes reencarnando siempre. Vamos a continuar. A ver. ¿Qué te harás, cáncer? ¿Qué te harás? Ya me contarás ya. Me he depilado, Richard. Pues eso es bueno, ¿vale? Muy bien. La carta del dos de copas. ¿Por qué? ¿Ves lo que yo te había dicho con el cuenco tibetano? Vas a despertar la curiosidad de alguien. Mira estas dos cartas fijamente. Y ahora mira esta carta. Es una persona especial que puede ser tu alma gemela, pero se da en la espalda. No se miran cara a cara. Entonces, esta coincidencia o este encuentro va a ser temporal, mi cangrejito, ¿vale? ¿Vale? Ay, Richard, por Dios, no me digas esto. Yo no quiero que se vaya, Richard. Me lo quiero comer. Te lo vas a comer, cariño. Pero que esté en tu cabecita loca que esta persona luego o tú vas a tener que regresar al lugar donde tú estás, ¿vale? O simplemente, cariño, puede ser también el caso de que tú vas a coincidir con una persona, pero es alguien pasajero. Porque a lo mejor tú tienes pareja, cáncer. Puede ser el caso, ¿vale? Vamos a continuar. O te lo comes. Hoy estoy fatal. A ver, un poco de agua. Richard, normal, porque pareces una cotorra. No paras de hablar. Yo lo sé. Yo lo sé, ¿vale? La carta del cuatro de bastos. Pero siento, mi querido cáncer, que esto que va a pasar es algo que a vosotros le va a reactivar. Cuando digo a vosotros, así como tú de repente te vas a quedar marcado o marcada por la presencia, por el encuentro de esta persona, ellos también. Porque me dicen que ambos se recuerdan, se sueñan, se piensan. Cuando pase esto, ¿vale? Puede ser que tú me digas, Richard, Richard, llegaste tarde. Eres como una tortuga. Esto ya me está pasando. Pues bienvenido sea, cariño, ¿vale? Pero esto también le va a pasar a las futuras generaciones. Ya está, cariño. Muy bien. Vamos a continuar. Es que ya te veo cáncer ya. Ya te veo ya. De verdad, cariño. A ver, vamos a ver qué nos dice Netar Urbano. Uy, por Dios, todas las cartas han salido. Voy a barajear más, cangrejito, cangrejito. ¿Qué me dice Netar Urbano para vosotros con mucha fe? A ver, cáncer, cáncer, cáncer. Esta carta. La carta del tres de espadas. A ver, ¿por qué me sale la carta del tres de espadas, cariño? Muy bien. Se me cayó. Para variar. A ver, voy a recogerlo. Vamos a ver, vamos a ver. Corazón de melón. Vamos a ver. Muy bien. Mi querido cáncer, siento que para muchos de vosotros también posiblemente has tenido lo que es un problema relacionado con la salud. Veo que muchos de vosotros o van a encontrar la solución a esto o empieza tu tratamiento, ¿vale? Porque está al costado de la salud. Mira, hay una liberación. Hay una liberación y hay mejoras. Vamos a seguir. Tenemos lo que es la carta del as de bastos. La carta también del mago. Y cierras con la carta del emperador, mi querido cáncer. Por eso yo siempre digo, cariño, no hay poder más grande que la de Dios, cariño. Si tú tienes fe, por más que tú estés pasando por un mal momento, por más que tú tengas enfermedades, problemas, no tengas trabajo, si tú pides con fe y si tú cambias el chi, cariño, todo empieza a mejorar lo que es en tu vida. Siento que para muchos de vosotros va a haber mejora lo que es en la salud. Van a estar en trámites, van a estar de repente en consultas, van a sacarse muchas pruebas, pero sin embargo, tenemos aquí la carta del as de bastos. Mejoría para ustedes. No soy de hablar de salud, pero si las cartas quieren hablar, ¿qué puedo hacer? Tengo que entregarte, ¿vale? La carta del mago y la carta del emperador también me está diciendo esto es bueno para qué? Para tus proyectos, para tu trabajo, para tu negocio, ¿vale? Para lo que tú quieras. Puede ser que muchos de vosotros, mi cangrejito, me dice, Richard, no puedo trabajar bien. Estoy perdiendo mucho dinero por el tema de salud. Puede ser estrés, puede ser un salud interno, pero va a haber mejoras, cariño. Te felicito, cariño. Muy bien, vamos a continuar. A ver, solteros y solteras, cariño, con mucha fe. Vamos a ver, cáncer, 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 solteros y solteras. Richard, no hay música, hay música, ¿vale? Hay música, no te preocupes, cariño. ¿Me sale lo que es la carta de la templanza? Uy, por Dios, ¿qué estoy viendo? Cáncer, ya te lo había dicho, ya te lo había dicho ya con el cuenco, no. Ahora te voy a enseñar las cartas. Ay, por Dios, cariño, ay, por Dios, cáncer, cariño. Si tú me dices, Richard, en este momento no tengo ni perro que me ladre, Richard, ¿vale? Nadie me quiere porque tú quieres, cáncer, porque tú quieres, porque tú podrías comer hasta empacharte. A mí me dice cáncer, solteros y solteras, hay un encuentro de almas gemelas, cariño. Hay un encuentro. Yo creo que este mes o este año tú vas a conocer a tu alma gemela. Solteros y solteras, pero no vas a estar soltera, ¿vale? Es esto. Ay, Richard, ¿qué dices, Richard? Yo quiero estar sabrosa, quiero estar soltero y soltera, porque me lo como todo. Se acabó la soltería para vosotros. Se acabó, cariño. Ahora vas a tener que ser una santa o un santo, ¿vale? Te recomiendo, cariño, que borres todas tus fotos provocadoras que tienes, ¿vale? Es esto. Mira, hay un encuentro de almas gemelas. La carta de la templanza y la carta de la estrella. Mira, la carta del nueve de copas. Vas a sentir que estás tocando el cielo. Vas a sentir que eres la persona más feliz del mundo. Te vas a sentir realizado y realizada. Mira. Y cierras con la carta del mago. Si tú quieres, porque todo es libre albedrío, tú puedes tener una relación como Dios manda y con futuro, cariño. Matrimonios, matrimonios con futuro. Me están diciendo, esta persona puede ser que está dentro de tu trabajo, de tu escuela, de tu proyecto o simplemente, cariño, el destino se va a encargar de que tú te encuentres con él o con ella. Muy bien. Ay, de verdad. Ay, mi congrejito me encanta, sinceramente. Vamos a ver. ¿Dónde saco estas cartas? Aquí. Economía. A ver. Vamos a ver. Cáncer, cáncer, cáncer. Ahora te voy a cantar la música. Richard, quiero cantar. Espérate. Cáncer, de verdad. Estás romántica hoy día. Voy a cantar reggaetón. No, Richard. Es una balada, ¿vale? Voy a cantar reggaetón. Toma, papi, menea. Sí, papi, dalo todo. Uy, muy bien. Ya está. Eso es lo que cantan los reggaetones, ¿no? Y eso le gusta a la juventud. Eso le gusta a la juventud, cariño. Ya se ha perdido esas músicas románticas que hablaban del amor, que hablaban, yo qué sé, de las cosas positivas. Ahora no. Oh, felices los cuatro, los cinco, los seis, los veinte. Toma, papi, te gustan los cuernos. Me encanta, corazón. Te gustan los cuernos. Me encanta, corazón. Dame, dames eso. Ay, de verdad. Eso le encanta. Vamos a ver. ¿Qué nos dice cáncer? Economía. ¿Es la verdad o no es la verdad? Es la verdad, cariño. O bailando ahí, yo qué sé, en tanga y todo. Ay, de verdad. Eso me parece un stripper. Vamos a ver. Y ahora hice todo esto, llanto por nada. Ahora soy una chica mala. Ya está. Ya la de escuchar. Eso lo canta la Nicki, no. La Nicki Vidal. Ahora todo hice llanto por nada. Ahora seré una chica mala. Ya está, cáncer. Muy bien. Economía. Vamos a ver. Richard, se te va la olla. Lo sé. Me dicen, para muchos del signo cáncer, van a estar firmando algún tipo de contrato o van a tener de repente lo que es entrevistas, propuestas de trabajo. Estas propuestas o esta entrevista de trabajo, cariño, es con contrato y muchos de ustedes, yo diría todos, ¿vale? Van a empezar ese nuevo proyecto, ese nuevo trabajo o simplemente la entrevista que tú vas a tener relacionado con el dinero, relacionado con los proyectos, con los trabajos. Se da, se da, ¿vale? Porque mira esta carta. Dos personas que están conversando. Sale la carta del emperador en el presente, que nos hablan de los contratos. La carta de la fuerza y la carta de la luna, que me están diciendo que vas a empezar. Siento, mi querido cáncer, también que tienes que confiar en ti, ¿vale? Puede ser que a lo mejor el nuevo comienzo sea un poco duro, pero no quiere decir, cariño, que no vas a triunfar lo que es en la parte económica. Muy bien. Hay una entrevista, un contrato. La música, Richard. Ahora soy una chica mala. Ya está. Ay, por Dios. Hice toro este llanto por nada. Toro, toro, toro. Porque no hice todo. Hice toro, toro. Hice toro este llanto por nada. Muy bien, cáncer. Vamos a continuar. A ver. La música es de Rafael. No sé si tú la has escuchado. A ver, Juventud Divina Tesoro. Si lo has escuchado. Es Que Sabe Nadie, ¿vale? Te voy a cantar. Tengo mi chuleta. Dice. Que sabe nadie. Lo que prefiero, no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo. Ni le hago caso y yo me río y me pregunto. ¿Qué sabe nadie? Si yo no mismo muchas veces sé que quiero. ¿Qué sabe nadie? Por lo que vibra de emoción mi corazón. Ay, por Dios, me encanta. Es que me encanta. De mis placeres y mis íntimos deseos. Que sabe nadie. Escúchalo, cariño. Es precioso. Me encanta. A lo menos esa parte que dice. Que sabe nadie. Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero. Por Dios, me encanta. Ya está. Esa era la música. Las características. Búscalo en YouTube, ¿vale? Que Sabe Nadie de Rafael. Yo lo voy a cantar un día en karaoke. Ya verán. Muy bien. Vamos a ver las características para mi querido cangrejito. ¿Qué nos quieren decir? Que sabe nadie, cariño, de tu vida. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen cáncer, 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 cáncer? Con mucha fe. Vamos a ver. Mi querido cáncer, que nos dicen con mucha fe, ¿vale? Es una lectura general. La carta de la muerte y la carta de renacimiento. Hay un nuevo comienzo. Hay un nuevo inicio con una persona que puede ser de elemento agua o cualquier otro elemento. Especialmente lo que es un escorpio, ¿vale? Vamos a seguir. La carta del siete de espada. Para muchos de vosotros también posiblemente vas a tener algún tipo de noticia. Puede ser que la noticia no te agrade de una persona de elemento aire o cualquier otro elemento. Me dicen, puede ser que hay una persona en la distancia. Está en un sitio muy urbanizado. Estamos hablando de capitales como cosmopolitas, ¿vale? Siento que esta persona a lo mejor de repente quiere hacerte lo que es una mala jugada. No me sale el rostro, ¿vale? O vas a recibir algún tipo de noticia o de chisme. La carta del tres de oros. El hilo de la vida, cariño. Para muchos de vosotros vas a coincidir con una persona muy especial. Esta persona puede ser que sea con textura normal, delgado o delgada. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio. Se peina por el costado. Mujeres hacen lo que es un moño o se recogen lo que es el cabello. Puede ser natural o pintado. Puede ser que de repente vosotros trabajan lo que es en la misma empresa o tienen de repente la misma profesión o tú de repente estás en un trabajo, en un proyecto que puede ser familiar. Puede ser que entre vosotros también existan lo que es hijos o puede ser que una de las dos partes tenga hijos. La carta del nueve de espadas. Muchos de vosotros también tu intuición, cariño. Puede ser que tú estás teniendo algún tipo de sueños reveladores y tienes que hacer caso a tu intuición, cariño. Nada es por casualidad. Me están diciendo también, a pesar que a lo mejor hay muchas energías negativas que quieren hacerte lo que es daño, hay un ángel que siempre te cuida y te protege. La carta del nueve de oros. Puede ser que muchos de vosotros también están liando con personas que pueden ser de rasgos mulatos o están muy bronceados o muy bronceada. Pero yo me inclino más a rasgo mulato. Vale, guapísimos y guapísimas. Cabello rizito, muy hondeado, largo. Tranquilamente de repente tiene lo que es su propio negocio, su propia empresa o su trabajo está vinculado a algo lo que es con la parte natural, ecológica. Puede ser inclusive, yo que sé, hierbas naturales. ¿Por qué no? ¿Vale? Te enseño las cartas. O su trabajo está vinculado a lo que es con la agronomía, la agroindustria, la agricultura, un mini huerto, etcétera, etcétera, mi cangrejito. Espero que te ha gustado esta lectura. Bendiciones de corazón. Sé feliz cáncer. Y nos estamos viendo hasta la próxima. Besote, cariño. Te me cuidas.